Lo primero que quería deciros es que estas charlas están auspiciadas o patrocinadas por una asociación que es ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Si alguien quiere información aquí hay unos trípticos. Y antes de nada comentar que entre algunas de las actividades que hay sobre temas de divulgación, educación, laicidad y temas de fomento del pensamiento crítico, una de ellas es que hay un concurso de relatos anual que se hace sobre temas relacionados con pensamiento crítico y esceptiquismo. Y tenemos el honor de entregar hoy el premio al concurso, al relato corto, ganador de este año, que va a venir Marta Morcillo a recibir un premio. Por favor, un aplauso. Bueno, el título del relato ganador es, si sí es, este es el diploma acreditativo. Marta, un aplauso. El de muleta has tirado. Junto con el diploma hay una serie de libros sobre pensamiento crítico y uno de ellos, por supuesto, es el de JM que vamos a empezar a presentar. Señor, por favor, un lote así amplio. Pues nada, muchas gracias por el relato, por colaborar. Un aplauso y ahora va a empezar JM con su pregunta. Gracias por haber venido. Cuando yo me puse a preparar esta charla, dije, a ver, he dado ya, esta creo que es la quinta o la cuarta, ya he perdido la vuelta. Voy a hablar de algo, no que no haya hablado yo, sino que nunca se haya hablado en un estético seropato de valencia. Dije, ya está, homeopatía. Pseudoterapias. Yo creo que alguna hemos tenido, ¿no? Y empecé a dar vueltas, y claro, que son ya unos años, serán ya cinco o seis años. Cuesta, y al final dije, oye, pues paso, que no me preparo el charla, porque es que la prepare de lo que me prepare no me va a salir nada que realmente sea original. Y entonces, para estar aquí un ratillo y luego digáis, ya está el pesado este hablando de lo que nos han hablado veinte veces, y digo, pues mira, voy a hacer una cosa de servicio público, ¿vale? Entonces, charlas ya hemos dado muchas, ya, y de sedoterapias y todo esto os habla. Pero vamos a hacer una cosa que es muy útil, que tenéis que saber hacer, porque os va a hacer mucha falta. Vamos a votar. Vale, ¿tenéis todos móviles con cobertura? Hay wifi. Pedir la contraseña del wifi. A ver. El wifi es uno que es el gallego, y la contraseña es Max Max Valencia, todo junto con mayúsculas. Si no tenéis un lector de QR, podéis teclear en el navegador la dirección de arriba. Es decir, os coges el código QR, o directamente tecleáis la dirección en cualquier navegador. En principio la deben de reconocer todos los navegadores. Gracias. 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 Más o menos, ¿habéis entrado? Si no podéis entrar, lo que hemos avanzado, aprobamos. En los ensayos, no se ha salido. ¿Está sentado? Bueno, vamos a intentar. Lo que no pueda votar, lo hacemos a mano alzada. ¿Qué? ¿Dime? Bueno, pues, esta charla se sumone que la excusa de darla era presentar el último libro, el que acabamos de negar a algún ejemplar, precisamente que se ha caído, por cierto. El libro se llama ¿Qué es la vida saludable? Y básicamente lo que he hecho es recopilar preguntas que se puede hacer cualquiera sobre salud. ¿V? ¿Qué es lo que haces? Y que es lo que haces sobre todo. ¿Qué es lo que haces por300 sobre la humanidad? Y además, si era verdad o no era verdad. algunas son muy obvias otras igual son un poco raras algunas yo pensaba que era una cosa y era la otra pero vamos a ver vosotros si esta charla ya os digo lo vais a dar vosotros, yo aquí estoy de speaker entonces por ejemplo, la primera pregunta ¿pensáis que Google es una fuente fiable de información médica? no los que tenéis aplicación por favor dotad voy a ponerla de nuevo es una pregunta a ver ¿Google tiene utilidad para la investigación médica por ejemplo? ¿o Google tiene utilidad para una persona que tenga curiosidad sobre medicina? si sabe utilizar en escolar no, no no digo escolar, Google o buscador no, porque te promociona no, porque te promociona promocionar si ellos se vieron dos ya que las páginas no tienen problema más que la que están uy, está igualado, igualado, igualado tenemos 52% tenemos 52% que dice que sí y 57,7% que dice que no a ver una queja que tienen los médicos es el doctor Google sobre todo los médicos de familia ¿qué es el doctor Google? los sanitarios en general sí entra el señor o la señora a la consulta y dice buenos días tengo esto me duele esto tengo esto y quiero que me enojete esto y el médico dice ¿vale? ¿qué tal? ese es el doctor Google obviamente eso es una fuente más de tensión porque claro si el médico lo ve y dice es que no ha aceptado ni una que es lo que suele pasar en la mayoría de los casos pues el paciente se enfada pero obviamente una búsqueda en Google no sustituye seis años de carrera el mil y todo esto aunque puedas llegar a creérselo entonces desde ese punto de vista el doctor Google es bastante peculiar pero pero ¿de qué gana dinero Google? de la publicidad de la publicidad por aquí lo han dicho ¿vosotros sabéis que todo lo que buscáis en Google queda registrado? absolutamente todo y que hay millones de personas en todo momento poniendo cosas en Google y que Google esos datos por supuesto cuando os instalasteis Google todos leísteis la lista esta que os salía ¿no? y todos los derechos que se quedaba Google y tal y cual a ver si queréis hacer búsquedas privadas utilizad otro navegador por ejemplo DuckDuckGo ese no guarda datos o por lo menos eso te dice claro que pierdas absolutamente la publicidad y que todo lo que hayas buscado en cualquier momento de tu vida en Google está registrado y encima como habréis abierto sesión con vuestro nombre no te digo más veo si duro es frío ahora ya lo sabéis ¿vale? claro pero el análisis del Big Data a veces también es útil a veces poder ver lo que está buscando la gente el tipo real eso puede ser bueno por ejemplo llegó a haber en funcionamiento dos portales de Google sobre el dengue y sobre la gripe ¿qué pasaba? que cuando la gente empezaba a poner búsquedas sobre síntomas que se asociaban a estas enfermedades tenía un valor predictivo de dónde estaban creciendo estas enfermedades porque la gente lo primero que dice dolor de cabeza tos y lo busca en Google para ver qué tomarse y luego ya va al médico cuando ve que los síntomas no pasan y de hecho ahora para volver a la presentación es que es un Mac necesito ayuda de hecho si buscáis en PubMed tenéis estudios como este monitorización dinámica de la epidemia de Zika utilizando Google Trends que es la herramienta de Google que te permite ver todas las búsquedas que se hacen pero eso digamos los portales curiosamente funcionaron muy bien estuvieron abiertos y públicos durante un tiempo pero en las siguientes epidemias empezaron a fallar y no se sabía por qué al principio iba muy bien y en las siguientes se empezaron a fallar se sospecha que fue porque claro Google tiene la función esta también rica antes de autocompletar eso que claro como tú ya habías puesto tos y tal pues a veces ponías tos y vómitos o tos y dolor de cabeza claro como te autocompletaba ya no lo ponías pero claro tú te autocompletas pum entera tomas los atos y a veces ya no ponías los síntomas tan precisos como eran esa es la hipótesis de por qué funcionó las primeras veces y luego falló pero hay una cosa más curiosa la gente lo pregunta todo Google es el nuevo confesionario es decir es el único sitio donde todo el mundo dice la verdad entonces ¿qué pasa si por ejemplo vas al médico y te diagnostico una enfermedad grave? pues que mucha gente lo que hace es me han diagnosticado un cáncer ¿qué hago? grupos de ayuda para cáncer etcétera o tengo un cáncer de el tipo que sea por ejemplo ránkeras que es de los más duros Google sabe que está buscando eso pero Google también puede analizar lo que has buscado el año anterior y entonces puede analizar si el año anterior has buscado que te dolía la barriga que tenías la piel blanca que tenías tan dolor de aliento entonces claro analizando todos esos datos ahora mismo se está intentando encontrar predicciones para enfermedades graves por lo tanto a nivel personal sobre todo con los médicos y personal sanitario es un puñetero pero a grandes rasgos puede servir de hecho si os ponéis en Google y ponéis Google os salen un montón de estudios de este estilo de monitorización de tal epidemia búsquedas relacionadas con enfermedades odontológicas etcétera 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 bueno la luna volvemos a votar volviendo a la encuesta esta es más complicada esta ya os adelanto que hay dos que son correctas no sale ya la tenéis ahora ya la tenéis ¿no? ya la tenéis o refrescar la pantalla que tiene que salir vale ya ya está en principio la tengo arrancada y me ha salido next ya debería de estar tenéis que refrescar entonces la segunda es bueno ¿No? ¿No? ¿Ya la tenéis? Vale, mientras vos lo pensáis. Lo del tema de los partos, seguro que nadie lo ha oído nunca, ¿no? Sí. Seguro que a nadie le han dicho que la luna influye en los partos, por ejemplo. Pues nada, ya os adelanto, solo podéis votar una, pero bueno, esto es por democrático todo. Yo os digo que hay dos que son más o menos correctas. Gracias. 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 Las bajadas bruscas de presión atmosférica, que supone normalmente una tormenta, hacen... Claro, cuando baja la presión, sobre todo cuando baja muy de golpe, tienes el líquido amniótico. Una bajada de presión supone una expansión del líquido. Es la ley de los gatos, la ley del volumen. Presión, volumen. Claro, ese aumento de volumen puede incidir en que se adelante el parto. Y entonces, sí que hay una correlación en que hay más partos los días de tormenta. Es una correlación bastante débil. Es un factor que influye mínimamente. Pero sí que se ha demostrado que hay una influencia. Los días de tormenta sí que hay más partos. Siguiente. La religión de la madre. ¿La religión de la madre influye en el parto? ¿La religión de la madre? Sí. Esto además está publicado en un libro que se llama Freakonomics de un blog que no es de economía. Si una madre es musulmana y practica el ramadán, durante los tres primeros meses tiene muchas posibilidades de perder al niño y en los tres últimos meses posiblemente se altera en la ficha del parto. ¿Por qué? Por el tema del ayuno prolongado que sufre. A ver, aquí hay que puntualizar. Normalmente, la mayoría de escuelas islámicas hay dispensas del ramadán para mujeres embarazadas. El problema, el islam está muy fragmentado y hay algunas interpretaciones muy estrictas que no dan esta dispensa. o mujeres individuales que son muy practicantes y que no utilizan esta dispensa. Entonces, claro, hay unos prolongados durante una etapa tan complicada que pensar que en las últimas pases del embarazo puedes tener diabetes postacional, etc. Pues eso sí que incide y de hecho en los países musulmanes sí que se ha visto que hay más problemas de nacimientos, incluso más malformaciones o son más embarazos que no llegan a término en relación con el ramadán que en otros países. las otras dos ya os digo que eran falsas que eran la cena de la noche antes y la calidad del sueño. En principio no se ha encontrado que se influya en el momento del parto. De hecho, vale, estaba después. Ya estamos hablando de luna. Siguiente pregunta. ¿Qué factores influyen? Dime. Las cabinas están presunitadas, pero sí, en el último mes no te dejan subir. Y en el último de los dos últimos, el capital puede decir que no subas. Lo digo porque subas. Lo he vivido por una persona que tenía al lado que tuvo que enseñar la ecografía y decir que no estaba en el último. Pero sí que no te dejan subir en los últimos momentos precisamente por eso. Sí. Solo se puede montar. Ya os adelanto. Aquí solamente hay una correcta. la ecografía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? aquí son todos muy lunáticos esto de la luna mola, los cálculos y tal esto de la luna a ver el ciclo femenino se regula por la fase de la luna las fases de la luna son 28 días, quiero recordar y unas horas el ciclo femenino es entre 25 y 29 días a mi ya no me salen las cuentas ya hay una separación y a ver la luna tiene dos efectos primera la fase de la luna es la luz la luz de luna famosa la luz de luna es luz solar reflejada es luz del sol exactamente que se refleja en la luna y eso es lo que ves ¿estáis de acuerdo? ¿hay algún tipo de longitud de onda de la luz de luna que no está en la luz del sol durante el día? como mucho lo que puede cambiar es la intensidad o que falte alguna porque no se refleja de forma eficiente pero no hay ningún receptor específico que la mujer o el hombre sienta de que está expuesto a la luz de luna a la luz del sol como tiene más intensidad se pone moreno hombre la gente que regaba por la noche decían que la luna también ponía moreno que te ponía moreno de verde luna esto sale de un poema de Gracia Lorca pero la luna tiene otro efecto la gravedad que era la segunda opción las fuerzas de marea las fuerzas de marea dependen de la posición relativa del sol y de la luna por eso cuando están alineados son las mareas vivas y cuando no están alineados no son mareas vivas o sea que eso es un efecto básicamente gravitatorio o sea que la luna te afecta por la gravedad de la luna a ver la gravedad de que depende de tu masa de la masa del otro cuerpo y de la distancia o sea que tú tienes la luna y arriba y abajo que tienes la tierra a qué distancia estás de la tierra y a cuál de la luna qué masa tiene la tierra y qué masa tiene la luna cómo puñetas te va a influir la gravedad de la luna estando pegada a la tierra a ver una cosa muy obvia cuando cae la menstruación hacia qué dirección vas siente el influjo gravitatorio de la luna o cae hacia la tierra desde el punto de vista de la mecánica lintoniana no hay ninguna duda siguiente pregunta que habéis dicho un 9,5% la convivencia con otras mujeres cuando las mujeres viven juntas se acompasan los ciclos ¿estáis de acuerdo con esto? sí la respuesta es no es cierto a ver os tengo que admitir cuando escribí ese apartado yo estaba convencido que era que sí porque recordaba que en su momento se había publicado un artículo que decía eso de hecho con ese artículo que es un artículo bastante antiguo problema ese artículo se ha rebatido ya en los acordos y ahora que tenemos todo el genoma no se ha encontrado ningún receptor ni ningún mecanismo hormonal que explique eso ese mecanismo existe en algunos mamíferos es cierto creo que son las suricatas estos que salían en el rey león el timón sí que es verdad que los suricatos tienen una hembra dominante y la hembra dominante lo que hace no es regular el ciclo es anular el ciclo de todas las demás para ser la única fértil pero claro cuando vivís no hay una fértil y las demás ¿no? me estaría bien ¿no? se podrían ahogar pero no realmente cuando se han hecho estudios bien hechos y se ha contado se han hecho estadísticas y con muestras grandes no se ha encontrado esta sincronización por ninguna parte ¿qué pasa? que la gente piensa pero cuando vives con más mujeres pues cuando coinciden te acuerdas pero cuando no coinciden no te acuerdas es una selección de memoria por lo tanto la respuesta correcta era ninguna de las anteriores nada de esto influye a ver todo bueno aquí tenemos un ejemplo que a vosotros os mola mucho lo de la luna ¿no? porque las dos preguntas lo habéis puesto tal a ver es problemático yo que doy clases en agrónomos un día se me ocurrió decirles en clase no esto de la luna con las cosechas y tal y la siembra y tal es superstición pero y me dicen el profesor de antes nos acaba de decir lo contrario nos ha explicado en qué luna hay que sembrar y en qué luna y yo vale vale aquí fomentando el pensamiento a ver es cierto que si ponéis moon phase o lunar phase en funmet en un buscador de artículos científicos os salen miles de artículos artículos como este este pole asociación entre la fase lunar y el amelurisma intracraneado se ha estudiado la relación entre la fase lunar con todo si veis la conclusión esta aquí pequeñita os la leo no se ha encontrado ninguna relación y hay muchísimos artículos y la mayoría llegan todos no se ha encontrado ninguna conclusión aquí tenéis otro efecto de la fase lunar en la psicogénea no epiléptica es decir lo típico de que la luna llena los vuelve locos lo habéis oído ¿no? conclusión nuestros resultados nuestros resultados no están de acuerdo con evidencias anteriores y no hemos encontrado ninguna correlación de hecho ya por curiosidad me puse a buscar ¿hay algún efecto de la luna en biología? ¿tiene algún efecto? a ver realmente sí pero mira estudios que he encontrado que vean un efecto positivo y que no hayan sido rebatidos al año siguiente porque hay muchos pero buscas al año siguiente y ya no hay un cactus que florece en el desierto de Túnez que dicen que el florecimiento depende de la fase lunar un artículo muy antiguo y además creo que en Nature o Science pero que no lo he vuelto a ver ni confirmado ni rebatido una cosa un poco rara que dice que en los árboles grandes hay más crecimiento dependiendo de una fase de la luna o de otra y la más establecida la más estudiada en el Ártico durante la noche ártica sí que es verdad que la migración del plácton se hace en función de la fase lunar pero ¿por qué? porque tienes una noche de seis meses y la única indicación que tienes de que pasa el tiempo es la fase de la luna pero claro solamente durante la noche ártica hay una migración de plácton que depende de la fase lunar ya no he muerto ahora nada más o sea que menos luna y más hasta lo que estamos y de día pero bueno bueno siguiente pregunta ¿a qué no pensáis que deberían los niños empezar a ver la tele? seguro que más de uno si es padre se ha hecho esta pregunta ¿hay estudios cabrón de esto? sí la verdad es que es mejor que los jueves ¿te encuentras que la cosa? ¿realmente? ¿ya? me habéis dicho aquí ¿qué pasa? que votáis todos a la A ¿no? aquí cogéis votáis a la A y me he dado a todos un saco porque en todas las preguntas me habéis votado a la A a ver la A no hay edad mínima ni máxima no hay edad mínima ni máxima no sí que hay edad lo siento esa no es seis meses no tampoco estamos entre dos y cuarenta y seis realmente a ver el consejo que viene por muchas asociaciones de pediatras lo que han visto los estudios y lo que también recomiendan muchos psicólogos es a partir de los dos años y tiene una explicación a ver sabéis que un bebé está recibiendo estímulos está formando cerebro pero obviamente está aprendiendo a procesar todos los estímulos que sí que tú le pones una tela al niño aunque sea bebé y se queda parado mirando atento parece que le guste pon una lavadora hacer la prueba ponerlo delante de una lavadora y también se va a quedar así todo entretenido y si ya le pones la secadora que hace más ruido se lo pasa a bomba no, no hacer la prueba con la lavadora os ahorráis el Netflix directamente a ver cuál es el problema a ver si habéis tenido un niño y habéis comprado la colección de Baby Einstein no os sintáis culpables tampoco es tan grave el problema es que para un niño por debajo de dos años ponerle la tele es para vosotros ver una película japonés con las rayitas de Canal Plus está recibiendo un montón de información que no sabe procesar que es una información que para él no es útil porque es que no entiende lo que está viendo y no es que le pongas Tautonabi los vídeos estos que se supone que son para niños ni el niño tiene el ojo la retina formada para captar las imágenes a esa velocidad ni distingue la música bien porque tampoco sabe distinguir entre todos los sonidos del ambiente y se queda parado porque ve que está pasando algo pero no llega a saber lo que está pasando ¿qué pasa? que si ese tiempo está viendo la tele no está gateando andando jugando con cosas de formas de colores de tocar de meterse en la boca de hacer ruidos que sí que realmente influyen en ayudar al desarrollo entonces ese tiempo que está es tiempo por vida sí da menos la navarra pero realmente al niño no le aporta nada entonces a partir de los dos años ya está capacitado para ver vídeos bueno vuelvo a decir todos estos vídeos educativos para bebés baby Einstein de hecho los baby Einstein tuvieron que devolver el dinero porque decían que ayudaban a la educación y al desarrollo y era todo mentira ¿vale? hubo un estudio que se retiró y tal a partir de los dos años no es que puedas ponerle 20 horas al día a ver la tele pero simplemente ya puede haber contenido educativo que sea aprovechable para ellos hombre a mí que no me toquen de ver a ser una vez el hombre que yo no es mi historia sí que hay contenido que puede ser adecuado para niños de dos años pero por debajo no vale la pena que perdáis el tiempo otra cosa también importante tampoco se recomienda televisores en habitaciones ni en cocinas ¿por qué? televisores en habitación el niño duerme menos y saca peores notas y eso sí que hay estudios que lo dicen y televisiones en cocina se come más y se engorda más porque estás más tiempo ¿vale? ¿no? ¿no? ¿tiene televisión? ¿ahí? ¿verdad? ¿es que por lo que tiene que no prestaijero te da tu cuerpo? ¿no? 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 ¿una? comentaselo cuando acláraselo cuando al final Vamos a ponernos un poco serio. Vamos a cambiar un poco el tema. ¿Qué pensáis? ¿Cada vez hay más cáncer? ¿Sí o no? ¿O depende del tipo de cáncer? Insisto, lo que voy a deciros es lo que he puesto en el libro, que es lo que he buscado, información médica y tal, para ponernos cómo está la ciencia en este momento. A día de hoy, 2019, se puede decir que el cáncer va creciendo. La afirmación tal cual está. ¿Cada vez hay más cáncer? Tenéis tres opciones, solo una es correcta. Gracias. 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 Estas estadísticas. Gracias. Gracias. Hay tres factores importantes. La incidencia. Es decir, el número de cánceres que se diagnostican. La mortalidad. La mortalidad a un año, a dos años, a cinco años. Es decir, cuando tienes ese diagnóstico. Es decir, cuando tienes ese diagnóstico, ¿qué esperanza de vida te queda? Y la prevalencia. El tiempo que estás con ese cáncer. ¿Qué está pasando? Pues que los tratamientos contra el cáncer cada vez son mejores. Cánceres que antes tenían una mortalidad altísima, ahora la tienen más baja. Y antes igual cánceres que te daban una esperanza de vida de un año o dos, ahora te la dan a cinco o a diez o te curas. Pero claro, estadísticamente, hay muchos cánceres que tú sigues teniendo el cáncer diagnosticado porque tienes que ir a aceptar las revisiones por si recaes, por si tienes una recidiva. Y estadísticamente, tú eres paciente de cáncer. Pero haces vida normal. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos más diagnóstico temprano. O sea, que cada vez se diagnostican más. Cada vez es más raro que le mueras en autopsia, sepan que era cáncer. Que eso antes sí que pasaba. Si los tratamientos son mejores y cada vez tienes más esperanza de vida teniendo cáncer. Y si estadísticamente, mientras estás haciéndote las revisiones para evitar recaídas, estadísticamente eres un paciente oncológico, cada vez hay más cáncer. Sí. Pero cada vez se muere menos de cáncer. ¿Entendéis el truco que tenía esta pregunta? Pero cuando alguien te diga que cada vez hay más cáncer, si sacas los números vas a tener que decir que sí. Porque no hay otra. Pero cada vez nos morimos menos de cáncer. Y ya que estamos con el temita... A ver, se lance la pregunta... ¿Qué tiene más influencia en el cáncer? ¿Las variaciones de los móviles? ¿La mala suerte? ¿Qué ánimo? ¿La obesidad? ¿O la mala suerte? Sí, la mala suerte. ¿La A? ¿La A, por favor? Me ha faltado poner la luna para ver cómo votabais todos ahí, como locos. El cáncer y la luna. Me ha faltado poner la luna, sí, me lo he pensado. ¿La A? ¿La A? ¿La A? ¿Qué creas? ¿Qué creas? ¿Qué creas? ¿Qué creas? A ver, por favor... Por favor, ¿estáis grabando esto? Sí. ¿Esto está grabado? Sí. ¿Esto está grabado? Está orden. A ver si es que nosotros no es lo que... ¿Cuál es lo que te da la información? Sí, porque esto ya no me lo creo Por fastidiar, vamos, seguro Creo que tenemos problema con el navegador Es que falta el nombre Falta los nombres a la izquierda Baja la resolución Esto ya no me la creo, lo siento No me creo que hayan notado que es la navegación de móviles No me la creo Pasa el cursor por la izquierda No, es que la venta tiene que estar en negro Oye José, José, se va por el fondo Selecciona, selecciona la, seleccionalo Y arrastra, José José Clica y arrastra Exacto Que la letra está en el negro Eso, 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 eso Eso, abajo Eso, pero abajo A la izquierda No, cao Bye, Fox Quita de la peluza al ratón Un amigo Un amigo vale, aquí sí que tengo los resultados vale, radiaciones de los móviles uno, queda limpio el honor de los escépticos de los patrón porque ya estaba yo preocupado de que me hubierais notado esto a ver seguimos el estado de ánimo 4 la obesidad 26 vale, esta se puede dar por buena ¿por qué se puede dar por buena? a ver, una persona avesa de algunos tejidos tiene más células más células más posibilidades de que alguna se convierta en carcerosa igual que una persona alta una persona alta también tiene más posibilidades de tener un cáncer que lo bajó por el tema que en algunos tejidos sí que hay más células que en otros y sí que es verdad que la obesidad es un factor de riesgo bastante considerable en cánceres de mama ¿por qué? por un tema de que cuando tienes mucho tejido graso se produce una reacción química que es la aromatización de ácidos grasos que el producto tiene una acción hormonal y entonces aumenta el riesgo de sufrir un cáncer de mama generalmente pero de todos estos factores ya os digo yo que el más decisivo es la mala suerte la mala suerte es el factor que más influye en el cáncer ¿por qué? ¿sí? es un maldito pues muy fácil el cáncer depende de una mutación en una célula y que ésta se vuelva cancerosa y las mutaciones básicamente es un proceso aleatorio eso explica el puñadismo del cáncer yo fumo porque mi abuelo se murió con 90 años y fumaba dos paquetes al día ya, pues vale pero si fumas compras más números de que te toque aumentas las posibilidades y lo mismo cuando van el sol sin protección etcétera, etcétera entonces el principal factor determinante del cáncer es la mala suerte eso no quiere decir que se pueda fumar vale, porque si fumas estás cogiendo más números pa' tener mala suerte, pa' que te toque siguiente a ver, ojo con esta pregunta, eh ojo primera puntualización no existen grupos de riesgo existen prácticas de riesgo pero pero si haces estadísticas de grupos sociales incidencia del SIDA bueno, del VIH en qué grupos sociales están creciendo más los contagios por VIH ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Esta la habéis aceptado de pleno. ¿Qué? Está registrado, luego repaso, ¿eh?, luego repaso. Que aquí lo hace con la revisión mensal. A ver, hombres homosexuales, cuatro votos. Ya os digo que no, mujeres homosexuales, cero votos, yo os digo que no. ¿Pansexuales englobando gente que tiene relaciones sin ningún tipo de restricción? Dos votos. ¿Hombres o mujeres heterosexuales? 25. Absolutamente cierto. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque... ¿Os acordáis que al principio se hablaba del grupo de riesgo que era algo bastante discriminatorio y peyorativo? El problema es que la gente que originalmente estuvo englobada es la gente que ahora está más concienciada y es la gente que realmente toma precauciones y donde está creciendo alarmantemente y lo están diciendo todos que la gente cada vez toma menos precauciones y están subiendo mucho las infecciones es en hombres y mujeres heterosexuales. Que si os acordáis en los años 80 eran los que pensaban que nunca cogerían el SIDA porque no eran gays. Pues justamente ahora está pasando. Y usuarios de drogas por vía parenteral y víctimas de mala praxis médica pues también digamos que son personas que ya están bastante concienciadas y toman las precauciones. Pero curiosamente el problema que tenemos ahora es que además, a ver, si os acordáis en los años 80 y 90 infectarse por el VIH cuando se manifestaba la enfermedad era prácticamente una sentencia de muerte y además tenías una experiencia de vida muy corta y además se te notaba el aspecto físico. Ahora el SIDA ya no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica. Eso quiere decir que tú puedes hacer vida normal durante muchísimo tiempo porque el cócter de retrovirales te permite hacer vida normal. Claro, ahora ya no se te ve la cara que tienes el SIDA como pasaban los 80 o los 90. Si tienes la mala conciencia de no decirlo a tus parejas, pues ese es el problema que estamos teniendo ahora. El problema, ese por un lado y otro es que hay imbéciles. Y ahora veréis a lo que me refiero. Esto existe. Esto existe. Practicar. Sexo sin control como deporte de riesgo. Hay gente que lo hace. A ver, es una práctica minoritaria. Yo todavía tengo fe en la humanidad, pero existir existe. ¿Vale? Obviamente, si lo juntas todo, ¿qué pasa? Pues que en un número de casos me juntas, no hay más. Siguiente. Bueno, ahora no voy a poner el resultado, pero ya os diré yo cómo habéis quedado. Os digo las notas. Ya que hemos hablado de SIDA y de cáncer, vamos a ir a algo más ligerito. Cosas útiles para prevenir o aliviar un resfriado. Esas cosas van a funcionar. Ya os diré yo qué pasa. Y... Aquí, más o menos, más o menos, ¿sí? Tenemos 35 votos, con 36. A ver, abrigarse ha votado cero. ¿Aquí qué pasa? ¿Que nadie tenía abuela? ¿Aquí no hacéis todos huérfanos de abuela? A nadie le han dicho abrigarse que te nos friarás. Nunca, nunca lo habéis oído, ¿verdad? Nunca. Tomar vitamina C tiene 3 votos. Que salgan, que salgan. A ver, realmente, a ver, puede tener una cierta lógica. Si estás bajo de vitamina C, te bajan las defensas. Eres más propenso, pero vamos, en una dieta normal, es raro que alguien esté bajo de vitamina C. ¿Vale? Lavarse las manos, lo habéis votado casi todos. Es cierto, ¿por qué? Pues porque es un virus. ¿Por qué se propaga más en invierno que en verano? Primera, porque en invierno hace más frío y el virus es estable en el ambiente durante más tiempo. Y segunda, porque en invierno tendemos a concentrarnos en sitios cerrados. Sobre todo, terrible, 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 el transporte público. Pega un abuelo en un estornudo y luego tú coges la barra. Ya está. Lavarse las manos es una medida muy útil para evitar resfriarlos. No salir a la calle con el pelo mojado. A ver, es lo mismo. Quiero decir, si no coges el virus, por mucho frío que haga, puedes morirte de hipotermia. Pero no de un resfriado. Ponerse una mascarilla, esta también era buena. Una respuesta válida. Prevenir. A ver, si te pones una mascarilla, te previenes tú del resfriado o no. Pero cuando estornudas, no lo expandes por toda la humanidad, por todo el vagón del metro. Entonces prevenir una... Aquí no tenemos costumbres, habéis que unos países asiáticos, pero utilizar una mascarilla para un resfriado sí que es un consejo útil, porque evitas contagiarlo a todo Dios. ¿Y el VIX Vaporú? Esta es buena. Vale. VIX Vaporú. No hace nada en los resfriados. De hecho, sería absolutamente desaconsejable por debajo de dos años. ¿Vale? Lo que pasa es que son estudios muy preliminares y no quiero asustar a nadie. Pero por debajo de dos años nunca pongáis VIX Vaporú a ningún bebé. ¿Vale? Eso quiere decir que el VIX Vaporú no sirve para nada. El PubMed es más divertido que el jueves. Solo hay que saber buscar. A ver, tú cuando tornudas, haces microgotas que se expanden. Cuando menos se expandan, mejor. Un estudio tratamiento nuevo de la onicomicosis, hongos en las uñas del pie, con aceite mentolado. Una serie de casos clínicos. Conclusión. El VIX Vaporú parece que tiene un efecto clínico positivo en el tratamiento de la onicomicosis. O sea, que el VIX Vaporú va bien para los hongos en las uñas de los dedos, de los pies. No se ha ocurrido probar eso. Hay gente muy guana por ahí. Directamente. Y os puedo decir que existe un estudio científico que dice que hay que ponerse el VIX Vaporú en las uñas de los dedos de los pies. Mira, y además, te huelen mejor. No, no, no. A ver, te la hago en la siguiente. Cada vez es más alergias. Día de la siguiente. os estáis portando la ha ganado tiene 32 votos de 40 o sea, mayoría abrumadora sí la respuesta es que sí aquí también habría que afinar porque a ver, tú hace 10-20 años tenías una alergia y ibas al alergólogo, te hacía una prueba de alergia y te ponía 20 tiritas ahora te pone casi 200 ahora tenemos más herramientas para diagnosticar una alergia de forma precisa factor de corrección hay un mejor diagnóstico a pesar de ese mejor diagnóstico si haces un factor de corrección de que antes no se diagnosticaban mucho así o no se diagnostican y tal ¿hay más alergias? la respuesta sigue siendo sí salvo que algún día se vea que las estadísticas están mal hechas parece que sí ¿por qué? ¿por qué? ahí ya es más complicado porque los niños ya mejoran en la acequia esa es la hipótesis de la higiene una hipótesis que puede explicar eso es efectivamente la hipótesis de la higiene la hipótesis de la higiene es ¿os acordáis cuando os he dicho un bebé por debajo de dos años que vea la televisión es? ¿por qué? porque se está formando pues el sistema inmune también madura también se forma y una forma de formarlo es es ponerlo a antígenos para que reconozca lo que digamos es un patógeno y lo que no ¿qué pasa? que cada vez vivimos en ambientes más estériles en ambientes más higiénicos y eso podría interferir en la maduración del sistema inmune claro si tu sistema inmune no reconoce a los antígenos cuando eres mayor y veo alguna cosa rara enseguida ¡pam! reacción alérgica ¿vale? esto se llama hipótesis insisto en que se llama hipótesis porque hay mucha gente que no está de acuerdo hay gente que está de hecho hay gente que vive de decir que cada vez hay más alergias porque cada vez hay más química eso lo dice y hay gente de esto los que hacen cosas de toxicología les encanta anunciar el apocalipsis sí que es verdad lo que pasa que este razonamiento hay más alergia porque cada vez hay más química hay más productos químicos y tal este razonamiento tiene un fallo que siempre se nos olvida mencionar si tú coges cuáles son las alergias mayoritarias y cuáles son las mayores alergias ¿sabéis cuál es lo más de lo más de lo más que causa alergias? el polen el polen sintético no es natural lo siguiente frutos secos lo siguiente pescado y la química es decir para encontrar un alérgeno que tenga incidencia y que sea sintético te tienes que ir hacia abajo por lo tanto es cierto que cada vez hay más alergias pero lo que no está justificado es que cada vez hay más alergias porque estamos expuestos a muchos productos químicos no porque la mayoría de alergias siguen siendo debidas a productos de origen natural y de hecho es lógico a ver tú te compras lejía te compras por hídrico en esa botella ¿qué hay? lejía sal fumando te compras una crema o le te leo un kikol si te comes una manzana ¿cuántas moléculas químicas diferentes están entrando? mogollón pues si esa manzana la ha picado un bicho que no es el que pica siempre y ese bicho por lo que sea tiene una molécula que utiliza para defenderse de otro bicho y te genera la respuesta alérgica pues es lo que hay entonces además esto sí que está estudiado estamos expuestos a muchísimos más productos químicos de origen natural que de origen sintético porque hombre la naturaleza cualquier organismo vivo es una mezcla complejísima de productos químicos diferentes ¿vale? y ya la última venga que al final aprobaréis y todo voy a hablar de vista ¿vale? pensad en cosas que tienen que ver con la vista ¿cuál de estas terapias tiene una evidencia científica que la sustenta? os las explico un poquito pensad con calma no hay prisa la recuperación de la miopía este es lo que se llama el método de Bates que yo pensaba que estaba pasado de moda pero resulta que el otro día me pongo un vídeo en Youtube y me sale un anuncio ejercicios y tal para recuperar la vista y no volver a tener que utilizar gafas el método de Bates era un método que se inventó un señor que hacía diferentes ejercicios originalmente había que mirar al sol pero eso ya lo quitó esto como lo de mirar al sol lo han quitado tanto palmadas y tal y decían que recuperaba la vista siguiente las gafas estenopeicas las gafas estenopeicas son las gafas estas de agujeritos ¿sabéis lo que son? que son unas gafas de plástico con agujeros muy pequeños que tú te las pones y dicen que recuperas la miopía tienes que estar varias horas al día con ellas y recuperas la miopía la terapia ocular es el síndrome es que tú te vas con esto esto no tiene que ver con la oftalmología tiene que ver con la psicología es una terapia para superar problemas psicológicos que se basa en mover los ojos de determinada manera se llama terapia ocular por eso el yoga ocular pues es el método de recuperar la miopía pero haciendo yoga con los ojos con todo tú haces yoga también hacen ejercicios para ojos y también recuperas la miopía y la fototerapia sintónica la fototerapia sintónica es que tú te vas en una situación oscura te ponen un led sintónico que tiene determinada longitud de onda y te quedas 20 minutos mirándolo y luego a medida que vas progresando va cambiando el color del led de estas cinco hay una que en la base de datos concre dice que se le ha visto efectividad esta es para otra esta es para otra la última no sé quién doy yo estáis votando menos eso hay hay mucho mucho voto blanco ¿eh? sí, sí en el que haces a un voto blanco tenemos cinco que no se han ido o están indecisos yo creo que es la última vale vale quiero decir que por muy poco margen habéis acertado eso es bueno sé pero por muy poco margen aquí he estado bastante así así recuperación de miopia método de Bates ni de coña pam pam no ¿qué pasa? que la gente que lo practica dice que sí que ve mejor tiene ruco a ver yo he sido miope toda la vida y sigo siendo ¿qué le pasa a un miope? que cuando te quitan las gafas no ves ni torta ¿pero qué pasa un día que te dejan las gafas en las piernas se te rompen y tal y te toca estar varias horas sin gafas? que no ves ni torta pero luego cuando pasa un rato ya eso se llama adaptación borrosa y esto es un fenómeno estudiado ¿qué es la adaptación borrosa? pues vamos que cuando hay hambre no hay pan duro la adaptación borrosa básicamente no es que recuperes vista es que tu cerebro integra la información que le llega la información que le llega es de baja calidad pero al final se busca la vida intenta interpretarla pero el ojo está igual de mal el ojo no se ha mejorado lo que pasa que tú parece que sientas que veas mejor porque tu cerebro digamos que está sacando más partido de esa información que cuando te quitan las gafas esto es como la adaptación a la luz y a la oscuridad que tu ojo se adapta pues tu cerebro también se adapta a la calidad de la información visual que le llega entonces cuando tú estás un rato sin gafas ves mejor pero tu ojo está igual de jodido ya os lo digo gafas estenopeicas esas gafas dicen que recupera la vista a ver ¿qué hacemos los miopes cuando nos vemos? cerramos los ojos nos quedan todos patas de gallo aquí horribles pero bueno con botox se arregla cerra los ojos ¿por qué? pues muy fácil un miope el problema que tiene es que la lente no enfoca en el punto de la retina que tiene que enfocar ¿qué pasa si cierras los ojos? pues que filtras la luz y cae más luz más información en la parte que toca de la retina y eliminas la del exterior que está cayendo mal y es la que te hace que veas borroso entonces por eso si cierras los ojos ves un poco mejor pues con las gafas ya no los cierras ya no los cierran ellos porque como son agujeritos y te obliga a ver por el agujerito la gafa lo único que hace es el mismo efecto que hacen cerrar los ojos eso mejor a la vista no para nada terapia ocular suena friki y marciano pero yo si lo dice la concrete la terapia ocular se la he visto cierta efectividad en solamente en un caso ojo ojo que aquí también hay tema solamente se la he visto que sea efectiva contrastablemente efectiva en trastorno por estrés postraumático el problema es que hay gente que ya está utilizando terapia ocular para dejar de fumar terapia ocular para sacar buenas notas terapia ocular no solamente el único estudio que he encontrado era ya sabéis gente que ha sufrido traumas y tal y es para ese tipo de trastorno no hay una base científica de por qué funciona se sospecha que sabéis que durante las fases del sueño hay una fase REM en que los ojos empiezan a moverse pues se sospecha que la gente que tiene el trastorno de estrés postraumático tiene problemas por todo el tema de los recuerdos traumáticos y tal se sospecha que esos movimientos tienen algo que ver con la forma en que el cerebro guarda o procesa los recuerdos pero esto ya os digo esto es lo único que se les ha ocurrido no quiere decir que sea esto pero es la única que tiene las otras el yoga ocular el yoga ocular es divertidísimo se lo inventó un señor de Valencia que se llamaba Antonio Palomar aquí en Valencia que era profesor de yoga psicólogo y tal se compró un libro con el método Bates y dijo ahora vamos cogió el método Bates y ahora me vas a hacer la postura del loto a la yoga ocular y esto es así como os lo estoy contando tal cual no hay otra o sea tú coges una cosa que no funciona le pones yoga y tienes dos cosas que no funcionan perfecto y la fototerapia es indónica anda que vais a ver un LED y vais a pagar 30 euros para estar mirando un LED venga pues si esto hay gente que lo hace y gente que se lo cree que directamente en una habitación oscura te ponen un LED de estos de los chinos te ponen con un mando que cambia de color y ahí estás media hora mirándolo esto es una pseudoterapia por lo que la gente está pagando obviamente no funciona pues nada muchas gracias pues como decía le lúte hay un puesto en la entrada para comprarle un libro aparte de eso preguntas alguien quiere decir algo quejarse de la encuesta los resultados no están de acuerdo para mí no dice lo mismo a ver a ver esto de votar viene bien para que nos espera o sea que sí sí había uno ahí el fondo sí que es cierto que se ha demostrado que aparentemente funciona pero no está y tampoco parece que sea la hostia en verso sino que se ha visto una cierta efectividad y se cree por lo que he leído hasta ahora que la parte de que si funciona es porque el paciente mientras está mirando un objeto los dedos de la peluca moviéndose debe recordar el evento traumático es una exposición a los estímulos que le han resultado dañinos en el pasado y esa propia exposición ya se ha utilizado en un test de la que si funciona entonces básicamente es hacer una reflexión en vivo utilizando la imaginación y añadir un objeto que se mueve que no se ha demostrado que funciona es un poco como lo de yo para casi todo vale lo que pasa que cuando me puse a buscar en el Cochrane una por una sí que tienes un informe de Cochrane que la conclusión es se ha visto cierta efectividad es solamente un comentario me ha sorprendido cuando has hablado del cáncer y que has dicho que el factor determinante era la mala suerte y esto se ha publicado además en Science este año entonces esa predisposición genética que hay sobre todo con el cáncer de mama que mujeres que familiarmente hermanas tías madres eso no quita lo de la mala suerte es decir si tú tienes una predisposición genética lo que tienes son más posibilidades de tener el cáncer es decir hay factores de cáncer pero los factores en el cáncer son como números de lotería si tú tienes la predisposición genética es como si fumas estás comprando más números ¿vale? entonces el factor genético existe pero cuando tú tienes por ejemplo el cáncer de mama que se ha visto que hay una predisposición genética se ha visto que hay algunos alelos que seguro seguro que vas a tener cáncer que es el caso que tenía Angelina Jolie Angelina Jolie que la criticaron por la operación que se dice y tal es que tenía vamos tenía todos todas las papeletas porque tenía el genotipo más claro de cáncer de mama y además había muerto de eso hay otros que aumenta la incidencia un 10 un 20% y hay otros que igual es un 1% pero al final es todo cuestión de probabilidades a ver tú tiras un dado y te sale un 6 pues una de cada 6 veces pues así vamos comentar que tratamos de actualidad que ha salido en EFE y en varios medios que se han hecho eco que ha habido descubrimientos sobre una proteína que interviene en las propiedades como protectores de la sequía y el el que figura como líder en esa investigación es JM Mule colíder perdón colíder la última firmante es mi compañera estamos de actualidad alguna intervención más es que en ocasiones trabajo aparte de venir al bar puedes contar un poco de qué va el que has publicado hemos publicado vale a ver básicamente es el proyecto que nos dio en el plan nacional en el 2016 que ahora tenemos para volver a pedirlo yo bueno elaborando yo el tema medias con con Lin una amiga mía que es americana y que ahora en breve es una catedrática y entonces ella lo que hizo fue es que esto me da toda otra charla a ver eso lo veo dos minutos dos minutos un plan físico en dos minutos vale sabéis que las plantas se aspiran por las hojas vale hasta aquí todos de acuerdo en las hojas el poro de la hoja donde se entra el CO2 y sale el oxígeno está regulado por dos células que se llaman células opusivas que hacen así vale es importante que hagan así porque cuando están así no se pierde agua ni se pierde gas y cuando están así claro entonces es importante porque es el punto por donde respira la planta vale ¿cómo se abren y se cierran las plantas no tienen músculo no es un esfínter que es un tejido muscular las plantas se abren y se cierran entrando líquido sacando líquido por turbor ¿por qué entra y sale líquido? pues por la concentración de sales hay un canal que entra potasio ya me estoy guiando bueno resumiendo hemos encontrado una proteína que interacciona con ese canal vale esa proteína lo que se encarga es de controlar que ese canal trabaje bien vaya donde tiene y cuando no hace falta que funcione lo quita de la membrana entonces esa proteína sirve para el ajuste fino de esa regulación ¿qué pasa? que si tú pones más cantidad de esa proteína la respuesta es más rápida y la planta abre y cierra mejor y entonces eso incide en que utiliza mejor el agua resumido ¿eh? muy resumido esto es la primera autora de Santomelado Castio es una postdoc italiana pero luego también estuvimos en colaboración con un grupo de Málaga que hizo electric y fisiología y con un grupo de Francia vamos a costado que es igual por la final de por la final me toqué con el artículo ese el tuyo pero no siempre es unidad y me quedé con una duda porque una opción lógica sería utilizar eso para mejorar plantas no asistentes al estrés pero el mecanismo de transpiración es el mecanismo de regulación de la temperatura de la planta si la planta no puede transpirar su temperatura aumentará hasta la ambiental en caso de temperaturas altas como aquí en España se moriría y bueno aunque no se morirían las enzimas vegetales funcionan a temperaturas más bajas depende del cultivo abajo está en una planta modelo obviamente unos resultados una planta modelo una planta modelo sabéis que las medicinas se proveen en ratones y animales experimentales pues hay una plantita modelo que se llama Arabidopsis que es la el equivalente al ratón en investigación animal dependería del cultivo también hay plantas que son C3 hay plantas que son C4 es decir que no todas regulan los gases iguales posiblemente esto pueda funcionar en algunos cultivos y en otros no sí que hemos visto que hay un efecto sobre la temperatura de la planta con una cámara térmica con los mutantes de esta proteína sí que vemos que tiene una regulación de la temperatura diferente incluso en algunas plantas o en algunos sitios donde la cultives esto puede ser mejor a ver los cactus no son menos que se van así no les toma totalmente si lo que pasa es que los cactus vienen separadas la parte de gases y la parte de la fotosíntesis pero me refiero que en principio la temperatura de la planta debería aumentar durante el día muchísimo pero este problema es que esto no es que esté siempre abierto o esté siempre cerrado es que la respuesta sea más rápida y entonces se mejora la eficiencia a ver un estrés hídrico masivo lo que estás intentando hacer es que la planta si consigues que la planta gaste un 5% menos de agua o un 10% menos de agua ya has hecho muchísimo estamos trabajando en márgenes muy despechos ¿por qué? porque nunca vas a poder cultivar sin agua obviamente sin agua la planta se muere y punto no hay más lo que aspiras a hacer primera esto es un proyecto de ciencia básica queremos saber exactamente como se regula la posible aplicación es esa ¿por qué? porque ya hemos conseguido que nuestras génicas sean más tolerantes a sequía ¿lo podremos aplicar a plantas de cultivo? lo vamos a probar veremos si funciona o no nos hemos desviado el tema de salud luego no me rompáis el libro bueno muchas gracias a todos por asistir un aplauso para JN y podéis aprovechar y algún libro dedicado os podéis llevar muchas gracias trae todo y que no lo dejamos Gracias.